En estos dos casos, con un poquito de práctica, se van a dar cuenta inmediatamente que estos son transformaciones lineales. Ahora lo vamos a demostrar. Pero, si yo veo que las componentes estas están elevadas a la 1, no hay nada cuadrado, no hay ninguna constante sumando, al sumo hay constantes multiplicando, es muy probable que sea. Pero vamos a hacer la demostración, ¿si? Bien sencillito. Vamos con esta, la primera condición, ¿si? El transformado de U más B debe ser igual al transformado de U más el transformado de B, ¿si? Planteo que U pertenece a R2 y B pertenece a R2, o sea que U va a ser igual a U1 más U2, perdón, U1.com más U2, B es B1.com más B2, la suma U más B es igual a U1 más B1, U2 más B2, suma de vectores tradicional típica, ¿si? Muy bien. Y el transformado de este, ¿qué es? transformado de U más B. Según esto es, la primer componente, la segunda de este vector, y después dos ceros, o sea, U1 más B1, punto y coma, U2 más B2, punto y coma cero y cero. Se acabó. Bueno, mirando esto, descompongo, descomponer es lo contrario, descomponer vectores. Componer vectores es sumar, lo que yo hice acá. Descomponer es desarmarlo en dos vectores, que he sumado me den el original. Yo voy a separar esto en dos vectores, U1, U2, cero y cero, y digo que esto más B1, B2, es igual a esto, ¿si? ¿Qué hice? Separé esto y esto. Bueno, esto es el transformado de U, ¿ven? De acuerdo a esta regla, o esta fórmula, y esto es el transformado de B. ¿Si? Hasta ahí vamos bien. Bien, vamos ahora con la segunda condición que debe cumplirse, que el transformado de K por U sea igual a K por el transformado de U. K por U es K por U1 y K por 2. K por U2 es un escalar por un vector. El transformado de K por U es K por U. De acuerdo a esto, son las dos componentes y dos ceros agregados. K por U1, K por U2, punto y coma cero, punto y coma cero. Saco K de acá, como un factor, como un escalar, y me queda U1, U2, cero y cero. Y esto no es otra cosa que K por el transformado de U. Entonces, sí es una transformación lineal. ¿Y cuál sería la matriz de esta? Bueno, vamos a buscar la matriz. Como un ejercicio, sería el transformado de una base de R3, de los elementos de una base. Si el transformado de 1, cero, cero, perdón, de R2, estoy en esta, estoy en esta, R2, ya me escapó. El transformado de 0, 1, puesto como columna. Muy bien. El transformado es simplemente esto. Si es 1, 0, es 1, 0, 0, 0. 1, 0, 0, 0. El transformado de 0, 1 es 0, 1, 0, 0. Esta es la matriz de la transformación. Si yo multiplico 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, por X1, X2, obtengo acá un vector de cuatro componentes, que son estas cuatro. Se los dejo a ustedes para que lo prueben. ¿Sí? Bueno, vamos ahora con el D. Yo digo, U pertenece a R3. Es U1, punto y coma U2, punto y coma U3, B es B1, B3, lo sumo, me queda U más B, y a esto le aplico la transformación definida por esta fórmula. El transformado de estos vectores es tres veces. La primer componente menos la segunda componente, la tercera componente, y dos veces la segunda componente, dos, U2 más B2. Y ahora vuelvo a hacer el proceso de descomposición. con mucha paciencia, voy a aplicar acá la distributiva, y me queda 3U1, más 3B1, menos U2, menos B2, U3 más B3, punto y coma, distributiva, 2U2, más 2B2, y acá separo las U con las U y las B con las B. 3U1, menos U2, acá U es U3, y 2U2. Es esto. Es este, este, esto y esto. ¿Sí? Y ahora voy con lo que tenga B, esto, esto, voy a poner acá, más 3B1, menos B2, B3, la segunda componente, me queda esto solo, y 2B2. Fíjense que si sumo esto, llego a esto. Ahí no hay otra posibilidad. Si yo sumo esto, tengo que llegar a esto, y es obvio que pasa así. Bueno, todo esto, es el transformado de U, ¿Ven? Porque sigue, esta regla, 3 veces la primer componente, menos la segunda, la tercer componente, y 2 veces la segunda. Y esto es el transformado de B. Conclusión, se cumple esa propiedad. y ahora me falta la otra, y no me queda espacio. Voy a borrar acá la... voy a borrar esto, esta matriz, y lo voy a hacer en... ¿Qué es K por U? K por U es K por U1, K por U2, K por U3. Y el transformado de K por U2 va a ser la primer componente 3 veces por el primer componente. 3K por U1 menos K por U2, la segunda componente, después la tercera componente, K por U3, y por último, dos veces la segunda, K por U2. Si yo saco de acá, esta K, como un escalar, como un factor común, me queda K por 3U1 menos U2, punto y coma, U3 y 2U2. Esto no es otra cosa que el transformado de U. Igual que lo vimos acá, se va a ver acá. O sea que el transformado de K por U es igual a K por el transformado de U. Esta es... Sí. Es así. Bueno, y si quiero la matriz de la transformación, ¿cómo hago? Vamos a hacerla acá chiquitito. La matriz de esta transformación será el transformado de los elementos de una base de R3, porque si yo salgo de acá, caigo en la R3. Me queda 1, 0, 0. El transformado de 0, 1, 0. Y el transformado de 0, 0, 1. Los tengo que poner como columnas. A ver. 1, 0, 0. 1, 0, 0, 0. Me queda 3 por 1. 3, 0, 0. Ahora, el 0, 1, 0. X, 2 vale 1. El resto 0. 0, menos 1 y 2. 0, no, perdón. Menos 1 acá. 0 y 2. Y el último, 0, 0, 1. 0, 0 acá, 0 acá, 1 en este y 0 acá. 0, 1, 0. Esto es lo que corresponde a esto. ¿Sí? No hay más misterio que esto. Si esto, más o menos lo pueden seguir, les cuesta un poquito, la solución es hacer un papel, sáquenle una foto, hagan pausa en el video, y háganlo paso a paso, uno tras otro. Ahí van a lograr ver cómo el propio ejercicio los lleva hacia el resultado. Bueno, hasta la próxima.